Bueno, después de darse una vuelta por este mundo del arte, nos vamos al otro que es del buen comer, del buen diente. Y para eso está, nos va a platicar el oír Soto que, bueno, ya llegó barriendo aquí. Como siempre, Robert. No, sí llego puntual, me consta. Hoy llegué puntual, pero bueno, casi llego un poquito tarde, pero ya estoy aquí con mucho gusto, nuevamente, arrancando el año con todo. Después que comió mucho tamal. Mucho tamal la semana pasada. ¿Cuántos te avientas? Hay uno, aunque si me ven con este cuerpecito, no crean que me aviento como 20, me aviento uno. No te creo. Te lo juro por Dios, ¿eh? Yo el otro día fui a una cena contigo y me consta que bueno, o sea, te consintieron demasiado con el pan. Ay, pero es que, ¿sabes qué? Ay, todos me critican por el pan. Es que estaba bueno el pan. No, sí había cosas buenas ahí. Pero es que viste que nos dieron a todos nada más uno. Ay, sí, pero yo le dije a mí, tráeme varios porque soy gordo. Entonces, y el mesero. Muy amable. Muy amable, entendido, dijo, está bien. El señor es exigente. No, pero la verdad estaba bueno el pan. Pero bueno, de eso vamos a hablar de todo el día. Otro día vamos a hablar de eso. Queremos, pues ya. Yo por mucho no, pues. ¿Cuántos tamales te comiste, mi Robert? Yo por eso no, pues. Te veo, te veo con ganas. Que estabas ansioso por el de Gansito, ¿no? El Gans. Oye, pues yo estoy escuchando que ya estaban los tamales y que había de Hershey, que había de Bulubu, que había... O sea, oye, mi abuela diría para ese tipo de cosas, esas son, 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 son otras cosas. Chupetones por ahí. Son, 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 son. Sorbetes. ¿Cómo crees que tamales de... Yo de verdad, díganme un maldito conservador del ala derechista de la gastronomía. Pero el tamal es rojo, verde, de dulce, de mole, de pasas y de piña. Y de piña, es una variante. Y de hongos, puede ser, lo salado. Pero eso de que ya hagan una reducción de tamal con vino y Hershey's y Twinkie, eso es una cosa rara. Pero bueno, es nuestro tamal y los chefs se andan queriendo adornar y haciendo sus peripecias. No todos, más bien hacen lo que les piden, ¿no? Pero ya sabemos el tamal tradicional, al igual que el mezcal, no podemos dejar que esto se gentrifique. Entonces el tamal, la esquina es el mejor. Y además hay muchas variantes, recordemos que es diferente el oaxaqueño, diferente el chapaneco, el de Mazatlán. En todo México hay un tamal que lo hace un hito de calo. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Ay, a mí me encanta el chapaneco, eh, que le ponen como... Ese no le he comido. Como ahí, ah, pues aquí en la Ciudad de México, ¿sabes dónde están? Unos buenos, bueno, eran buenos hasta hace unos años. En Coyoacán no está la iglesia, en la entrada de, para entrar a cierto café muy famoso, de la jungla, la selva. A la selva. En la entrada ahí se ponen en la noche, venden unos chapanecos muy buenos. Oye, y estos tamales que prácticamente traen la pieza de... ¿De humano? No, de pollo. Ay, también hay unos que... Hay unos que, bueno, hasta se reforben. Allá en Guerrero, ahí voy a empezar, también hacen como de patitos de puerco, o sea, le pones todo al tamal. Pero el tamal, la base es la masa, o sea, y ahí el relleno va todo. Tus 300 calorías. Pero ya que hagan así una reducción, o una gentrificación, no, 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 no se vale. Pero bueno, esos son otros temas, ya pasamos los tamales, me comí pocos, aunque lo dudan, aunque lo duden. Y la verdad eso de que todo el mundo quiere comer tamal el 2 de febrero es una cosa tremenda. Porque hay unas filas peor que para recibir herencias o tarjetas de solidaridad. Ah, ya ves que está de moda en el Estado de México, que además se las pelé, Sean, porque no se las han dado todavía. Pues mira, pero entrando en temas más importantes, menos abundantes, menos sobrantes, vamos a hablar de tres cosas, Robert, que me... que he hecho en estos últimos días, en estas últimas semanas, en este regreso triunfal a la buena vida. Al buen diente, a disfrutar de los... Fíjate que me lancé a conocer la terraza del Gorka, un restaurante allá por Prado, por Volcán, número 150, en Lomas de Chapultepec. Muy sofisticado, ¿no? Muy sofisticado, un diseño muy padre. Muy cosmopolita, yo me sentía como en otro país. Otro país, ¿verdad? Pues ya sabes que ya subiendo al periférico para allá, ya es otro país. Ah, bueno, será por toda la distancia que recuerdo. Pues también, pero digo, aunque haya mexicanos y eso siempre nos va a recordar que estamos aquí. Este, fíjate que el Gorka... No he comido todavía la variedad del menú, probé algunas cositas, unos bocadillos. Yo sí, ya comí. Este, próximamente voy a ir, iba a ir el sábado, pero ya no voy a poder, entonces vamos a cambiarlo. Pero inauguró una terraza y ahí sí fui a echarme unos drinks. La especialidad es a base de ginebra. O sea, ya sabes los clásicos. Sí, en la noche, porque Gorka, además de ofrecer esta comida a base de cocina, pues de mariscos, pescados, de mar. Por si vas a comer, te sigues ya de largo en la noche a la terraza a probar algunos bocadillos, a probar algunas entradas, unos antipastis, como dicen. Con un buen drink, hay un buen barman. Obviamente, además de los jeans, están los demás clásicos a base de whisky, vodka, de lo que quieras. Entonces, el lugar está muy amable, muy agradable, el servicio es bueno. Entonces, les recomiendo ir a Gorka. Además, va a haber noches de DJ a partir de los jueves. No crean que es como para godinear, es como un perfil... Sí, no, para godinear no, definitivamente. Creo que no está tan barato, pero no es muy caro. Esto es un buen precio para el lugar, porque el lugar está bonito y está padre. Entonces, Gorka, terraza, bar, entonces, les puede gustar mucho. Sobre todo para esos ejecutivos que andan por ahí, les queda súper cerca, ¿no? Sí, yo creo que este lugar va a ser un punto de referencia para todos los directivos, para quien quiera hacer una cita de negocios, pero quedar bien. O sea, honestamente, el lugar me parece que tiene el nivel de gastronomía, que la misma zona demanda, o sea, como al estar en Lomas de Chapultepec, el ambiente me parece bastante contemporáneo, o sea, yo lo puedo ver en cualquier otra parte. Y lo mismo está como para que vayas con amigos. Me tengo entendido que el fin de semana se pone una cuestión más familiar, y yo creo que va a ser un hitazo. Eso, de hecho, eso no lo comí. Esas son fotos de otro restaurante. Creo que nuestro productor anda todavía entamalado, pero bueno. Ya se fue el productor. Ya se fue nuestro productor, nos deja aquí al aire, ahí háganle como puedan. Pero oye, Roberto, está bonito. Está bonito el lugar, ¿no? La decoración, o sea, está... Está muy cosmopolita, como a veces. De hecho, es como un oasis, de hecho, parece como un club privado, o sea, ya ves que en la entrada prácticamente no te dice nada. O sea, entras, la puerta oscura, y de repente entras a un universo, pues donde la referencia es el color azul, que lógicamente te está denotando que vas a comer puras delicias. Marinas. Marinas. Y bueno, en las noches, no se olviden, terraza del Gorka. Que dices que los jueves, ¿no? Del Gorka, del Gorka, del Chef Gorka Batis. A partir del jueves y un sábado, aunque bien dice Robert, es familiar, también es para, pues para el dream, para la pareja, para el amigo, para el socio, para el que tengas. Para quien quieras. Para lo que quieras, hay, 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 para todos, hay. Nadie te juzga en la Ciudad de México. Bien, otro, también otra cosa que te quiero comentar, Robert, pues que ya nos viene la sexta edición de Dinner, de la Dinner en Blanc, en mi perfecto francés, en la Ciudad de México. Cumple finalmente seis años, a partir, y bueno, el evento, ya sabes que surge en París, y este año cumple dieciocho años, el Dinner en Blanc en París, entonces ya tiene toda una tradición. ¿En Francia estás? ¿En qué medio cuánto tiempo lleva? Seis. Seis. Esta es la sexta edición, están preparándola con todo, hay más de tres mil invitados, entonces va a estar como en grande, nuestra amiga Diana Larcón ahí anda promoviéndolo, lo hace muy bien, entonces, este, ya sabes, hay que ir de blanco elegante, nada de ponerte tu bermuda de la playa, nada de llevarte tu marinera ahí. Sí, sacar, este, los linos, las sedas. No, hay que sacar tus, tú que siempre andas elegante, mi Robert. Sí, sí, sobre todo yo. Tus tules y tus telas vaporosas. Tus tules, que sea de virgen, o sea. De quinceañero ahí, y ya sabes, el lugar es secreto, como marca la tradición. Oye, pero ahora, ¿dónde podrá ser? Porque ya se han aventado diferentes espacios, y esto cada vez crece más. Tres mil invitados son muchos, ¿no? Son muchos, o sea, pues solamente que se vayan a un estadio. Bueno, yo los vería y diría, ay, la primera convención masiva, pero no. Sí, podría ser la boda y podría aprovechar Mancera, ya ven que, de por si no da una el señor que siempre la caga. Perdón, este, siempre se equivoca. Entonces, para que por lo menos salga algo bueno. ¿Qué tal tu gobernador, no? O sea. ¿Tu gobernador? No, tú votaste por él, yo no. Yo no voté por él. Yo, este, voté por él. Yo voy a votar por, nada, no es cierto, aquí no estamos haciendo promoción política. O sea, cada quien que vote por quien tenga. Pero muy mal, ¿no? Más era el nivel de seguridad, perdón, siempre que podamos decirlo, lo vamos a decir. Está muy mal. Muy mal, muy mal. Hacía años que no nos tocaba vivir tan de cerca, ya sabes, con amigos muy cercanos, que te roban el auto, que te asaltan, que se meten a tu casa. Antes se robaban los espejos, ahora se roban las llantas. Te dejan en ladrillos. Te dejan en ladrillos, o sea. Pero bueno, nada que no sepa el mundo, ya saben. Pero bueno, volvamos. Un lugar emblemático de la Ciudad de México. Después de esta bonita. Ha tenido locaciones espectaculares. Las reglas son muy claras, ya saben, hay que ir de blanco, llevar todos sus utensilios. Cada quien se lleva su comida. Nada de llevar sus chelas, sus bohemias, sus caguamas, todo es elegante. Es champaña, vino. No, este lugar no se revela hasta el final. Hay reglas, evidentemente si les llueve, se aguantan. Entonces, pues hay tres fases. No se vale ligar descaradamente. Perdón. No se vale ligar descaradamente. Descaradamente, ya saben, si les llueve, se aguantan. Hay tres fases de inscripción. Busquen en LeDinnerInBlanc. Bueno, el web oficial para si quieren inscribirse y no son de invitados, de algún invitado que asistió el año pasado. Es mexicocity.dinnerblanc.com, diagonal, en correcto español, es mexicocity.dinnerblanc.com, diagonal, en correcto español. Los primeros invitados son los de asistión del año pasado. Esos invitados pueden invitar a alguien más. Y los que no, los que nunca han ido y quieren vivir la experiencia, pues se registran en ese link que perfectamente les acabo de escribir. Ok. Y bueno, pues, para que no nos vayamos, ahora sí las fotos que nos estaba poniendo nuestro productor. Era una pizza, ¿no? Era una pizzeta. Pizzeta. ¿Recuerda? Las pizzas son las redondas, las pizzetas son las alargaditas. A ver, sigue la... Bueno. Ahí está. Nuestro productor sí. Ahí está. Vientas. Esa es la pizzeta. Oye, llévame ahí. Ay, Nona. Es Nona. Que Nona, me gusta mucho el nombre porque pues Nona es abuela en italiano, justamente. Este, y en México también se usa mucho Nona. Nona. Mis sobrinas aprendieron a decir más rápido Nona que abuela, entonces le declararon... La Nona. La Nona. Tu Nona, luego le dicen ya, eso ya suena a burla, pero bueno. Es este, es Nona en italiano, es abuela. Sí. Es un lugar de cocina italiana de, con un muy buen diseño, es un lugar fresco. No, 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 ese es un margarita que bueno. Una pizzeta ahí con jitomate deshidratado, con brotes de arugula, con queso más mozzarella. Fíjate que el Nona tiene, va a cumplir ocho años este año, valga la rebusnancia, este año 2018 cumple ocho años. Nona en la Condesa en Amsterdam, que para, pues para un restaurante es un buen, es un buen indicio, es una buena referencia, no todos los restaurantes tienen ese gusto de tener más de tres años, bueno en Santa Fe ya sabes que duran medio o un año, pero no, 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 ya se ha posicionado, está renovando el concepto, quieren ofrecer algún, este, algún menú más, más, más amigable, pensado en tiempos especiales, en celebraciones especiales, por ejemplo, tienen un menú especial para este 14 de febrero, Roberts, por si te quieres lanzar, y además un buen, muy buen ticket, eh, 550 pesos. Solo ya. Ticket promedio. 150 pesos. 550 pesos. Aquí en 50, ahí ya dije. Y ya con vinos, pues ya mil pesos. Pero hay un menú especial en Nona para el 14 de febrero, que es de más o menos 600 pesos por dos personas, más el vino, mil pesitos y cenas bien rico, agradable. Y de ahí ya saben a dónde. Con tu chico, con tu chica, con tu amante, con lo que quieras. Con lo que se agarre. Mira, y el menú del 14 de febrero de Nona. Ya ven que realmente están agarrando a muchos, este, anfibios. Los anfibios, ya ven, ya ven que está de moda agarrarse a anfibios. Fíjate que el menú del 14 de Nona, Roberts, incluye ensalada caprese, caprese, que es la ensalada clásica. Sí, claro. Hay dos pastas que pueden ser un fusil y gamborini, gamborinos y camarones, gambetas, y unos canelones de espinaca y de postre, panacota, más. Ya no me digas. Eso, todo eso por 550 pesos, más el vino y la bebida, ya 800 pesos. Y tienes una cena muy especial. De Nona, quiero recomendarles varias, varias cosas. Les quiero decir que la panadería es de casa, los postres son hechos en casa, que eso siempre habla muy bien un restaurante, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, cuando un restaurante se avienta a hacer su panadería es que tiene compromiso. Entonces, eso habla muy bien del lugar. De la frescura. Es fresco. De que esté todo al día. Es un lugar italiano, ofrece varios platillos clásicos, tradicionales, con ingredientes importados, como todos los quesos son importados, nada de usar ahí el queso Philadelphia para el tiramisuno, ahí sí usan el queso mascarpone. Además, cuentan con una mixología que están renovando y que le están apostando mucho, porque ya sabes que está muy de moda el coctelito, echarse un drink antes de cenar. Y el lugar está padrísimo, está muy bien enseñado, es muy abierto. Es una terraza grandota, le digo yo, pero con muy buena ubicación, muy tranquilo, nada de carros ahí. En la Condesa. Y hay que volver a la Condesa, porque la Condesa siempre es un lugar de referencia y siempre se come bien. Entonces, el Nona, pueden, más información si quieren en nona.mx, está en Amsterdam 240, en la colonia Condesa, abre todos los días, nada que ahí descanso, no, no, todos los días, ya saben, de lunes a miércoles cierran a las 11, de jueves a sábado a las 12, una, y el domingo a las 10. Entonces, pues nos cerramos algunos. Ay, por ejemplo, probé un coctel en nona, este, ya saben, jugando con esta tradición italiana, porque también en Italia tienen su mezcal como el grapa, ya saben. Aquí hicieron uno con mezcal mexicano, con mezcal oaxaqueño, este, lleva, lleva piña, lleva un licor de chilancho y canela, y una piña ahí, parrillada, le llaman ellos. Muy, muy delicioso, eh, la verdad. Nona tiene muy buenos vinos italianos, eh, ya saben, los licores tradicionales, hay menús para todos, hay pastas de todos tipos, la pasta es hecha en casa, como debe ser. Hay menú para niños, que ya sabes que los niños aman esto de la pizza y la pasta. Sí. Y hay opciones veganas, aunque no lo crean, hay una lasaña, hay una pasta a base de hojas de arroz, con calabacines, este, berenjenas y todo eso, para todos, eh. Pues entonces vamos a dar una vuelta, ya saben, a Nona, ahí en Amsterdam, en la colonia Condesa, y el 14 de febrero, para que, pues, obviamente procuren ir acompañado, porque si no, va a ser muy triste comer suerte. Y la clase que viene, ¿qué tal? La siguiente edición de este programa del Buen Diente, seguimos comentando algunos otros platillos que me gustaron y que quiero comentar, y que hoy ya no nos va a dar un poco de tiempo. Sí, ya nos ganó el tiempo, bueno, pues, este, gracias por haber estado aquí en La Buena Vida, gracias Eloy por haber venido. No, a ti, Robert, por invitarnos. Y pues nada, entonces, ya saben, estamos viendo aquí los martes, los jueves, a las 12 del día, a través de radiotv.mx. Soy Roberto Yañez, y pues, pásenla muy, muy bien. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Radiotv.mx presentó.